Yo quiero estar junto a ti Todos los días ¿Qué más puedo decir? Tú eres mi alegría Tú me llevas al mar Haces que sonrías Me haces sentir especial Eres mi luz y mi guía Contigo Yo quiero estar contigo Todo el camino por desiertos Y valles o campos florecidos Sentirte a mi lado Contigo a cada instante Tú y yo siempre hacia adelante Contigo Contar primaveras Abriendo caminos Cruzando fronteras El sol y la luna Tristeza o fortuna Dos almas son una Ya no siento temor Aunque sea fuerte el temblor Me agarraré de tu amor Me aliviará tu candor Contigo Junto a ti Yo quiero estar contigo Todo el camino por desiertos Y valles o campos florecidos Sentirte a mi lado Sentirte a mi lado Contigo a cada instante Tú y yo siempre hacia adelante Contigo Contar primaveras Abriendo caminos Cruzando fronteras El sol y la luna Tristeza o fortuna Dos almas son una Tú y yo No importa Nada más Tú y yo No importa Nada más Yo quiero estar contigo Todo el camino por desiertos Y valles o campos florecidos Sentirte a mi lado Contigo a cada instante Tú y yo siempre hacia adelante Contigo Contar primaveras Abriendo caminos Cruzando fronteras El sol y la luna Tristeza o fortuna Dos almas son una Contigo 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 Yo quiero estar contigo 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 Este fue el último beso Ahora te das explicaciones Ya no estoy pa' eso Porque lo nuestro perdió sentido A Dios le pido Que encuentres tu camino Y le agradezco por lo Que un día fuimos Hace frío En primavera Estoy cogiendo Carretera Ahora no me pidas tiempo Porque el tiempo no da espera Bye, bye, bye No insistas, bebé Porque ya no estoy en ese Bye, bye, bye No busques amor en mí Porque pa' ti ya no hay Este fue tu último strike Bye, bye, bye No insistas, bebé Porque ya no estoy en ese Bye, bye, bye No busques amor en mí Porque pa' ti ya no hay Este fue tu último strike Ah, 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 ah Hace días ya venía haciendo el duelo Y aunque alguna vez se la pasamos bueno Besaron más los malos momentos Se agotaron los sentimientos Y te vas y te descanso Y te vas, me voy No va a girar Ya sabes cómo soy Quieres que me quede Por lo que te doy La que conociste no es la misma de hoy Cuando un amor se va Hay que dejarlo volar Como ave que busca su libertad Hay que aprender a soltar Por eso te digo Bye, bye, bye No insistas, bebé Porque ya no estoy en ese Bye, bye, bye No busques amor en mí porque pa' ti ya no hay Este fue tu último strike Bye, bye, bye No insistas, bebé, porque ya no estoy en ese bye, bye, bye No busques amor en mí porque pa' ti ya no hay Este fue tu último strike ¿Por qué te haces la cool, 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 cool? ¿Quieres jugar con tus rules, 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 rules? Hoy te paso a buscar, siempre me haces esperar No dejes de coquetar, sabes que me pones mal A mi story siempre le das like Te gusto, no puedes negar, girl ¿Por qué te haces la cool, 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 cool? ¿Quieres jugar con tus rules, 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 rules? ¿Por qué te haces la cool, 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 cool? ¿Quieres jugar con tus rules, rules, rules? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dices que no estás in love Pero yo tengo otra versión Yo, yo tengo otra versión Llamadas y notas de voz Cuando no hay nadie alrededor Baby